...directo al corazón, presenta su programa, Regresando a Tus Raíces. Shalom, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este subprograma, Regresando a Tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano, en el Mesías, es Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras, en el libro de Debarín, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshin, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Y también, pues, le anunciamos que estaremos en Panamá, si el eterno así lo permite. Del 22 al 29 de noviembre. Ahí estaremos en Panamá, estaremos en la provincia de Los Santos, hasta el 26. Y el 26 estaremos en la ciudad de Panamá. Ahí estaremos en un hotel, recibiendo a las personas que van a poder visitarnos, haciendo partícipe de lo que vamos a estar haciendo allá. Esto será del 26 al 29 del corriente mes en la provincia de Los Santos, allá en Panamá. Y del 26 al 28 estaremos esos dos días. En los próximos programas le voy a dar la dirección exacta del hotel en donde vamos a estar, para que todas esas personas que me escriben de Panamá puedan recibir algún tipo de enseñanza. Como le decía, la gastronomía juega un papel importantísimo en las celebraciones. Y la gastronomía es algo fundamental en toda cultura y en todo ser humano. Por eso vamos a conocer, dentro del contexto hebreo, el papel que juega la gastronomía. Porque ciertamente, según la gente va conociendo acerca de lo que son las festividades, aparte de los ceder, que es el orden de cómo se debe de celebrar, también las personas tienen que conocer qué tipo de alimentación se utiliza en cada fiesta. Como le decía, todas las culturas, hay elementos importantísimos que tienen que ver con la gastronomía. Y la alimentación en el ser humano es algo primordial. En este caso, la cultura hebrea tiene diseñada todo lo relativo a la alimentación, porque también la alimentación es parte de nuestra adoración, si usted no sabía eso. Por eso cuando usted entra a una casa, lo primero que usted se encuentra es con la sala, después está el comedor y así la cocina. Nuestra vida espiritual es igual, y la Torah representa la vida del hombre como una casa. De esto yo le estaré hablando después. Pero cuando usted entra a una casa, lo primero que usted ve es la sala, donde hay unos muebles de lujo que casi nunca la familia se sienta ahí. ¿Verdad? Y eso en la Torah representa los adornos de la casa. ¿Qué son los adornos? Los salmos. Luego, entramos a la mesa y es ahí donde nosotros nos sentamos a compartir con nuestra familia y lo que se come ahí es sumamente interesante. Por eso en hebreo se dice mesa shulhan. El shulhan de nuestra casa debe de ser un lugar de adoración, porque todo lo que vamos a comer ahí debe de ser todo que sea kosher. Eso es algo que la gente no entiende y no comprende. Por eso el hecho de la familia sentarse a comer es un mandamiento que la Torah lo dice. La Torah dice en el libro de Debarín, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 en adelante, y hablará de ella cuando te sientes en la mesa, porque la adoración también incluye nuestra alimentación. Entonces, vamos a hablar de este tema y usted verá que va a poder comprender muchas cosas y también va usted a poder comprender el por qué en la festividad pagana también se utiliza comida. Es que todo eso es un A, todo eso es un todo. Entonces, en la casa sí mismo es. En la cocina obviamente se preparan los alimentos. Los aposentos son el lugar de la intimidad. Y así la Torah representa cada una de las partes y habla cada una de las partes como una casa. Por eso la Torah son los cinco pilares que sostienen esa casa. Las columnas son los profetas. Luego los subtechados son los escritos. Y luego el de arriba es el Nuevo Testamento, como se le llama. Pero las puertas son los salmos. La intimidad de los aposentos son el libro de Cantares. Entonces, en la sala ahí está el libro de tanto Eclesiastes para reflexionar como el libro de Proverbios. Y ahí en lo de Intel está de una vez los salmos. Es interesante, es interesante este esquema que yo he hecho que después en otra ocasión le estaré explicando punto por punto porque es interesante que la Escritura dice que nuestro cuerpo es templo. Si nuestro cuerpo es templo, que es como una casa, las casas tienen distintas partes y tienen sus usos. Asimismo, en la cultura hebrea cada cosa tiene un significado profundo. Así que vamos a ver la alimentación en las fiestas del Eterno. La alimentación en las fiestas del Eterno. Dice Deuteronomio de Barín, capítulo 7, versos 7 y 8. Y un Jehová el Eterno no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que los otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Eterno los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, él los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la casa del faraón, rey de Egipto. Ahí nosotros podemos ver que no fue Israel que escogió al Eterno, sino que el Eterno escogió a Israel de entre todas las naciones para que Israel fuera el anfitrión de la Torá y fuera el maestro de la Torá de todas las naciones. Y dice un Midrash que una de las razones por lo cual el Eterno escogió a Israel fue porque él había ofrecido la Torá a las naciones y las naciones la despreciaron. Sin embargo, Israel fue elegido y se le dio la Torá. Entonces, vamos a ver, hay una frase muy popular, hay una frase muy popular que está parafraseada de la siguiente manera, que dice somos lo que comemos. Eso dijo Hipócrates, a pesar de que esa frase se la dan a otra persona, a otro filósofo contemporáneo, pero esa frase, quien quiera que sea que la haya dicho, dice la verdad. O sea, somos lo que comemos. De la manera que usted se alimenta, así usted va a tener su vida. Entonces, esa frase tiene mucho significado. Vamos a ir entrando en materia y vamos a hablar de lo que es la cultura. ¿Qué es la cultura y por qué hay que hablar de cultura? Porque la gastronomía es parte de la cultura. Todos los pueblos tienen su cultura. ¿Y qué es la cultura? El contexto de la palabra cultura es algo que no se conocía hasta hace poco. En el siglo XVIII, XIX, cuando se desarrollaron las ciencias humanas, pues ahí vino con ella un sinnúmero de conceptos que acuñaron a todas estas palabras relacionándolas con el hombre. Entonces, la cultura, según Edward Burnett, o Edward Burnett, en el 1781, las aptitudes y los hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, eso es cultura. También está el modo de vida de las personas y las costumbres y tradiciones de los pueblos. Obviamente, la transculturización ha logrado que muchas culturas desaparezcan y luego se injerten culturas extranjeras en otros lugares que hacen desaparecer la cultura autóctona. Por ejemplo, yo le pregunto a mucha gente que qué es o que me diga algo que es cultural de la República Dominicana. Y usted se va a topar que mucha gente no encuentra qué decir. Lo único que ha permanecido como cultura dominicana es el lenguaje coloquial, como habla el dominicano. Pero después lo otro ha ido desapareciendo sistemáticamente. ¿Por qué? Porque el dominicano es influenciado y también, a veces yo creo, que el dominicano es como especie de un molden donde no tiene forma y puede cualquier cultura darle forma. Y muchas veces para mal. Un dominicano se va a Puerto Rico y dura tres meses y de allá viene hablando boricua. Eso es increíble. Se va para España y a las dos meses ya está hablando español. Vale, pues venga, tío, venga, gracias. Y yo he conocido gente que se va para Argentina y allá sale, che, qué boludo. Oye, tremendo esto. Es una realidad lo que le estoy hablando. ¿Cómo se pierde así, tan fácil, el aspecto cultural? Pero también aquí hay muy pocas cosas que podríamos decir que son autóctonas de aquí. Todo lo que hay aquí, en su gran mayoría. Mira, aquí se habla en cuanto a la gastronomía del arroz, la bichuela y la carne. La bandera dominicana. Pero eso es si el pollo lo crían aquí, porque ya todas las cosas la traen de otro lugar. Un país donde hay tantas cosas, donde se produce tantas cosas, ya todos lo están trayendo de otro lugar. Miren cómo ya se ha metido aquí el famoso Viernes Negro, el Black Friday, Halloween. Todas esas cosas son de manera transculturizada y se van injertando y la gente lo va asumiendo como algo de aquí. Señores, esas cosas no son de aquí. Entonces, en cuanto a lo que los pueblos, los pueblos tienen su cultura, tienen su tradición. La cultura viene del latín colere, que es cultivo, tendencia a cultivar. Y en el debate filosófico, la cultura es lo opuesto a la naturaleza. Algo construido por el hombre. Claro que es construido por el hombre. La cultura es algo construida por el hombre. En el siglo XIX, significaciones y valores que surgen, y en grupos sociales y clases a lo largo de la historia. Entonces, cada grupo se va acuñando y va creando una serie de cosas que es lo que conforma su cultura. Y la cultura, quiero que ustedes sepan, que van desapareciendo y van asumiéndose otras cosas, como hoy en día. Hoy en día hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Hay muchas cosas que se han ido perdiendo y otras cosas han sido adoptadas y han desplazado esa autonomía o esas cosas que son autóctonas. Lamentablemente, el ser humano evoluciona y las cosas no son estáticas. Pero cuando hablamos en términos de cultura hebrea, fíjense que eso es diferente. ¿Por qué? Porque eso tiene un estándar escritural y eso va relacionado al modo vivendi del individuo. Por eso es que cuando se comenzó el afán del cristianismo, hay un programa muy bueno que voy a dar con una documentación y una base histórica muy fuerte acerca de lo que es la famosa reforma, donde usted se va a dar cuenta que cuando se forma y se legaliza el cristianismo como religión del Estado, algo que a los reformadores se le olvidó fue incluir dentro de las creencias el aspecto cultural bíblico. Al olvidar esas cosas y querer crear otro, por eso es que la gente anda así, que no entiende nada de lo que hace. Entonces, ¿por qué? Porque en sustitución de esas cosas que son bíblicas y que son un mandato del Eterno, entonces se injertaron otras cosas y es lo que la gente le está siguiendo. Y los autores de esto fueron tan atrevidos que quieren suponer que esas cosas son bíblicas y no es así. Por ejemplo, hay muchas cosas que se practican, muchas festividades, entrando a las famosas festividades de diciembre. Muchos quieren aludir que eso está en la Escritura. Eso no está en la Escritura. Esas son tradiciones de hombres que se han inventado y se han materializado con el tiempo y se han adoptado a una serie de cosas, liturgias. Pero realmente, si usted se pone a analizar, eso no está en la Escritura. Lo que está en la Escritura, que verdaderamente la gente tiene que hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque el cristianismo creó una línea de separación entre la Escritura, la vivencia de la cultura en nuestra vida, en el aspecto bíblico. Eso está ahí, eso no está lejos. Pero cuando hablamos de las fiestas de la Biblia, esas fiestas están ahí y son un mandamiento perpetuo. Ahora, los reformadores desplazaron esas fiestas, aludiendo de que eran fiestas judías, y entonces injertaron otras que son paganas. Y eso es lo que la gente le sigue atrás. Muchos le dicen, no, porque esas fiestas bíblicas ya pasaron. Y yo le pregunto, ¿y dónde están las festividades que ustedes celebran? En la Escritura. Al contrario, todo lo que la Escritura dice, habla referente a que no harás lo que las naciones gentiles hacen, las naciones paganas. Y todo lo que usa el paganismo, Libro de Jeremías 10.3 dice que aquellos que van al campo cortan un palo y lo adornan con burete y lo clavan con un clavo para que no se caiga. ¿A qué se parece eso? Al arbolito. Cuando dice el libro de Isaías, capítulo 66.23, lo que se alimentan de carne de cerdo, abominación y ratón juntamente serán talados. ¿Y cuál es la comida predilecta de ese tiempo? ¿El puerco? Entonces la gente dice, no, ya eso está abolido. Ya Cristo abolió todo eso. Eso es falso, señores. El Salvador no vino para limpiar el puerco para que usted se lo coma. El Salvador vino a hacer otra cosa más especial que limpiar un animal. Pero la mala interpretación, porque el método que se utiliza para interpretar todo esto, es la reinterpretación. Por eso la gente lee lo que está ahí, lo interpreta literalmente y no entiende. Y es por eso que hay un problema gigante donde ya la gente se ha dado cuenta que no es lo mismo lo que dice en la Escritura que lo que están haciendo. Porque esa Escritura, como le digo a Israel, fue algo que va relacionado con tu forma de vivir, con tu forma de comer, con tu forma de vestir, con tu forma de actuar. Usted no puede coger cositas de ahí, que eso es lo que se ha hecho, coge un poquito de aquí y han hecho un sancocho, como dicen aquí, un chanyungo, un arroz con mango. Y entonces por eso es que la gente anda así como loco. Por eso yo le digo, la Biblia, una Biblia puede ser cualquier cosa. Porque ahí en esas Biblias están las traducciones de gentes humanas que pusieron lo que ellos quisieron. Por eso hay que cuestionar las traducciones. Hay que cuestionarla. Hay que verificar quién fue que trajo esa traducción y qué fue lo que puso ahí. ¿Por qué? Porque lo que puso ahí no es lo que dice en el contexto hebreo. Por eso cuando hablamos de la cultura bíblica, la cultura teoraica, es una cultura que todavía está activa. Y es algo que la gente, los estudiosos, tienen que comprender. ¿Por qué? De la única manera que vamos a retomar esos valores que se han perdido. Porque ya hemos dado, nos hemos dado cuenta. Todas las religiones han fracasado. Todas. Todas han fracasado. Siempre quieren hacer el intento como que todo está bien, pero es mentira. Por eso esos actores que viven aludiendo siempre de que todo está bien, es falso. Ellos saben, ellos conocen y saben que están nadando en el sieno y no saben para dónde van. Y eso es un peligro. Entonces, vamos a hablar de la gastronomía para no tomar mucho tiempo, porque no podemos ir ahí y perder mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ver, la gastronomía, esta palabra de hecho no es una palabra hebrea, la gastronomía es un término, según su etimología proviene del griego gastros, que significa estómago o vientre, y nomos, que significa ley. De modo que gastronomía lo que significa es la ley del estómago o la ley del vientre, es decir, lo que usted va a ingerir. Por eso, en la cocina israelí, en hebreo, ha mishbat ha y israelí, consta de platos locales de las personas nativas de Israel y de platos traídos a Israel por la diáspora, desde antes de la creación del Estado de Israel. Sobre todo, desde finales de 1970 se ha desarrollado una cocina con fusión israelí. Entonces, la cocina israelí ha adoptado y sigue adoptando elementos de varios estilos de cocina, y de la cocina regional levantina, en particular los estilos misrají, sefardí y azkenazí. La cocina incorpora muchos alimentos tradicionalmente que se comen en Medio Oriente, y la cocina mediterránea, alimentos como falafel, hummus, basha y cosas así. Y yo estuve en Israel y yo pude degustar de todas estas cosas. Mire, en Israel, óigame bien, hasta los McDonald's son kosher. Los McDonald's, todo es kosher. Por eso en Israel hay pocas enfermedades gastrointestinales. Todo lo que se come en Israel es kosher. Todo. Absolutamente todo. Eso es una belleza, usted poder ver cómo se come en Israel. En Israel se come sanamente. Por eso uno se enamora cada vez más de la cultura hebrea, porque uno dice, wow, pero qué interesante. ¿Cómo se puede uno comer tan saludable? Cuando en otros países el comer saludable, eso es un negocio, porque los nutriólogos han hecho gran negocio con esto. Y nosotros tenemos que entender que el hombre no se hizo para comer carne. El hombre comió carne después. Pero el hombre, todavía los babilónicos, en gran cantidad de naciones, no comían carne. Eso fue después. Y realmente, el hombre fue creado para comer vegetal. Entonces, en la actualidad, en la actualidad en Israel, no hay problemas en saber las fechas festivas. No es necesario tener en cuenta la diáspora. Y todo el mundo celebra igual que en todo Israel. Mire, eso fue en el mercado de Tel Aviv. Es una cosa preciosa, ese mercado. En YouTube, ustedes pueden conseguir videos que yo grabé allá de los dos mercados. Del mercado de Tel Aviv y del mercado de allá de Jerusalén. Algo precioso. Entonces, los días de la semana, como ya lo retomamos de nuevo, reciben el nombre que según se enumeran en el libro de Bereshí. Esos son los días que marcan las festividades. Entonces, la primera fiesta se llama Pesa, que recuerda la salida de los israelitas de Egipto y dura siete días y en la diáspora ocho, que evoca la transformación de las doce tribus en un pueblo que se libera de la esclavitud y emprende un camino junto a la segunda mitad del siglo ocho, antes de la era común, en tiempo de Rancés II. ¿Qué se come? Se come panásimo o matzá. Se solía sacrificar un cordero en tiempo, pero con la destrucción no se volvió a practicar. Y algunas comunidades comen el hueso en la bandeja del ceder, que simboliza el sacrificio del animal. Pero nosotros no utilizamos el cordero. Hay gente que lo usa, nosotros no. Nuestro cordero es Yeshua. El ceder, que es el orden. ¿Qué nosotros usamos? Usamos, ¿verdad? Hierba amarga, carpa, agua salada, verdura, matzó y fruto de la vid. Estas son las especies que nosotros utilizamos en el ceder. Eso se hace en Pesa, ¿verdad? Es una fiesta hermosa que la hemos celebrado unas cuantas veces, unos cuantos años llevamos celebrándola. Y es algo sumamente interesante. Mire, después del ceder de Pesa, ahí inmediatamente continuamos con siete días sin comer nada que contenga levadura. Eso se llama la fiesta de los panes sin levadura. No se consumen alimentos fermentados, no se mezclan los utensilios de cocina. Antes del ceder se hace la dirká hamet, la búsqueda del hamet. Y así nosotros, en esas dos festividades que dura prácticamente siete días, el catorce hasta el veintiuno se celebra esa fiesta. Es una fiesta hermosa. Este año pasado fue hermoso nosotros celebrar esa fiesta. Duramos una semana entera, después de Pesa, solo comiendo matzah, comiendo fruta, comiendo verdura, comiendo todos esos alimentos que no contienen hamet. ¿Qué es el hamet? Eso es la levadura. Y es algo que eso se hace. Muy interesante. Toda la noche se lee un verso, se hace una tefiló y es algo que santifica, consagra a uno. Los niños disfrutan esta fiesta. Toda la familia disfruta esta fiesta y de verdad uno se siente en paz, en shalom. Eso es Pesa. La segunda fiesta es Shavuot. Shavuot, la fiesta de la semana. Inmediatamente celebramos Pesa, el día 15 comenzamos a contar el corteo del Homer y son 50 días hasta celebrar Shavuot. Se llama la fiesta de la semana. Esta fiesta se entrega a las primicias de ofrenda y trigo y junto con Pesa y Sukkot, día de peregrinación, se sube al pie de Jerusalén, donde Moshe recibió los mandamientos en Jarsinaí. Esa es una fiesta hermosa, allí danzamos, allí la comunidad se envuelve en una danza. Es algo precioso, es algo precioso el poder celebrar esta fiesta de Shavuot. ¿Y qué se come en Shavuot? Son dos días, se preparan dulces, se preparan pasteles y también se toma una sopa de verdura, ensalada de atún, bereniques con queso, tarta de queso, etc. Es una fiesta sumamente hermosa. El Ceder, por igual, lo desarrollamos la primera noche y la segunda noche, entonces continuamos con la celebración. Eso es Shavuot que se celebra entre julio y junio. Luego continuamos, continuamos luego con Rojasaná o Yonterúa, lo que estábamos hablando la semana pasada. El mes de Tizri, que da comienzo al año, en el mes del éxodo de Egipto, Rojasaná se celebra el primero y el segundo día del mes séptimo, donde se toca el chofar. Y en la antigüedad, el rey y los comandantes lo usaban para indicar una acción militar para emprender. Y al mediodía en la sinagoga se hacen tres combinaciones. Tequía, que es un toque largo, Shevarín, que son tres toques cortos, y el Truá, que son nueve toques breves o seguidos. El Truá es lo mismo que Teruá. Tequía, Shevarín y Teruá, tres toques continuos. Esa es una fiesta sumamente hermosa, de igual manera que se come ahí. Mire, este es el animal de donde se toma el cuerno. Se llama el kudur, el antílope africano. De ese animal es que se hace el chofar. A mí se me quedó el chofar. Yo tengo dos chofares. Uno es el chofal corto y otro es el chofal largo. Yo tengo un chofal largo así y un chofal corto. Este es el animal de donde se toma. También se toca en el templo, en acontecimientos importantes, en la coronación de un rey, en el comienzo del año del jubileo, etc. Nosotros, aquí en la cultura dominicana, yo escuchaba que antes cuando una persona vendía carne para anunciarle al pueblo de que ya la carne estaba lista, se sonaba, aquí le dicen jututo. Yo no sé de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Pero el chofar es un instrumento de adoración en Israel y es parte de la cultura. En este sonar es una fiesta. Es donde dice Primera de Tesalonicense, capítulo 4, porque el mismo Adón con trompeta descenderá de los ashamayis, los muertos en el Mashiach, resucitarán primero, etc. Eso es una fiesta. Por eso es importante conocer esta fiesta, donde uno se regocija bastante, uno danza y uno se llena de regocijo. Ese es el animal allá en Israel donde estuvimos. Vimos chofares sumamente grandes y hermosos. Y es una fiesta sumamente hermosa. En el chofar, ese chofar se suena, ¿verdad? En esos tiempos, en esas festividades de Rojas Haná. Y esos chofares los venden allá en Israel, en toda la judaica. Usted va a encontrar el chofar Gadol, que es el grande, el Catán. Pero también, como le decía, hace muchos años aquí, me contaba un anciano que esos cuernos, pero este no era del antílope, sino de vaca. Lo utilizaban los carniceros para anunciar al pueblo de que ya la carne había llegado. Y en otras culturas siempre utilizaban ese tipo de cuernos. Ahora bien, el cuerno del pueblo de Israel es especial. Cuando Abraham fue a sacrificar a Yisá, que el ángel le dijo, no lo mates, apareció un kudur incrustado en una rama, y por eso se le llama la aquedad. De ahí es donde se toma el cuerno pequeño para anunciar la redención del Eterno. Por eso, el sacrificio de Yisá se le conoce en la tefilo como la aquedad. La redención, donde el Eterno proveyó un cordero para que no se sacrificara Yisá. Ese cordero, ese kudur tenía un cuernito, y de ahí se toma, y es donde se toca el cuerno pequeño, que yo lo he traído aquí, pero hoy se me quedó. Probablemente en otra ocasión lo traiga, traiga los dos, traiga el katán y traiga el gadol. Entonces, eso es sumamente interesante, esa fiesta, y sumamente preciosa. Luego, están otros nombres que corresponden a lo que es la fiesta de Yon Terúa. También se le llama Yon Hadín, día del juicio, donde se juzga las acciones de todos los hombres durante el año que comienza. Son premiados o castigados según el fallo. Y hasta el 10 de Tisri, que es el día de perdón, se puede redimir los pecados en medio de la pegaria. Leshaná Tová Tikabét, que es el saludo típico de este día, que sea inscrito en un buen año. Ahí entonces, el día 10, se celebra Yon Kippur, pero Yon Kippur, también hay otro nombre, antes de Yon Kippur hay otro nombre para Rojas Haná, se le llama Yon Hasicarón, el día del recuerdo. Se recuerda los personajes bíblicos que el Eterno protegió a Noé y sus animales, y a los israelistas, esclavos en Egipto, y los tres patriarcas por el pacto hecho con el Eterno, Abraham, Yisate y Yacot. Entonces, la celebración en la casa de Rojas Haná, la celebración en la casa de Rojas Haná, o Yon Terúa, una cena festiva al regreso de la sinagoga con miel, se le desea un año dulce, también pescado, que simboliza fecundidad, se hace el kidús para inaugurar la cena, y la segunda noche se come producto que no haya comido todavía, granada de esa temporada, se usa miel, y usted puede ver ahí, ¿verdad?, lo que es el cuerno pequeño, o el shofar katán, ahí se come también manzana de igual manera, y se hace igualmente una cena festiva al respecto. Rojas Haná en Israel, a pesar de que en la diáspora se celebra dos días, en Israel se celebra solamente un solo día, y se acostumbra, en Israel también se mandan tarjetas de felicitación, diciendo, Shana Tová, que tenga un buen año, es interesante, nosotros celebramos igualmente el cambio de año. Entonces, en la cocina de Israel, existe la palabra que es kashru, que es la selección, la elaboración de alimento, según la marca y la tradición, eso se llama kashru, también están los animales permitidos, que son los cuadrúpedos, los rumiantes, con pesuña hendida, como dice el libro de Levítico, los animales prohibidos, todos los excluidos, arriba, incluyendo el cerdo, el caballo, y las aves de rapiña, en el libro de Levítico, capítulo 11, usted puede leer acerca de esto, y la separación de la carne, y de la leche, no se puede mezclar la carne roja con la leche, y luego el pescado que es neutro, fíjense, en Israel, en Israel todas las casas, tienen un fregadero, y tiene separado el fregadero, donde un lado, se lavan los trastes, que son donde se utiliza carne, y de otro lado, se lavan los trastes, donde se utiliza leche, pero no se junta la leche con la carne, porque no se junta la leche con la carne, cuando usted come carne roja, con leche, usted está creando, una mezcla, una mezcla, que lo que puede crear es bacteria, esto no tiene que ver nada con la salvación, usted no tiene que ver nada con eso, usted tiene que ver con la salud, por eso, los coches, los casflú, te ayuda a ti, a combinar las comidas, porque óigame, es algo tan tremendo, que la gente ni siquiera sabe comer, la gente sabe hartarse, usted sabe lo que es un hombre que agarra, como hacen aquí, verdad, agarran una palangana de carne de puerco, y luego agarran y se toman un vaso de morir soñando, como le llaman eso, ellos no están muriéndose soñando, no, ellos están soñando muriéndose, porque después vienen ahí, todos los problemas, entonces en Israel, la Torah dice, que no se puede mezclar, la carne con la leche, porque biológicamente, si usted va donde un nutriólogo, cuando usted junta leche y carne, eso hace daño, pero la gente no le para eso, la gente dice, no, 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 ya, Cristo vino y abolió todo eso, por eso, la gente almacena, almacena, almacena riqueza, y después que se va poniendo viejo, le van saliendo todo eso, pero entonces a gastarlo, usted no nota algo, ¿por qué las alcancías tienen forma de puerco? ¿por qué las alcancías no pueden tener, forma de una oveja, no, de un puerco, ¿sabe por qué? Porque todo lo que el puerco te da, te lo va a quitar después, mire, mire, póngase a observar algo, en diciembre usted ve, todos los supermercados llenos, y la farmacia vacía, y en enero, todos los supermercados vacíos, y la farmacia llena, y que usted cree, que le puede pasar a la gente, le puede pasar un mentero, hartándose de puerco, y de longaniza, y de chicharrón, ¿ves? y de todas esas cosas, entonces, la gente, le salen parásitos, la gente se muere, la gente le da esto, le da lo otro, porque acuérdense lo que dijo, el filósofo, somos lo que comemos, y si verdaderamente, somos lo que comemos, yo creo que en enero, a mucha gente, le va a salir la trompita del chancho, entonces, eso, el cash flow, el comer sano, está en la Torah, y eso no es, eso no es algo, di que, que si yo como, no como, que si es pecado, que no es pecado, no es un asunto de salud, y la escritura dice, lo que usted tiene que comer, y lo que usted no tiene que comer, óigame bien, nosotros hemos estado hablando, de esos programas, la naturaleza es perfecta, y el eterno hizo, tres reinos, el reino vegetal, el reino animal, y el reino humano, el reino vegetal, todo es coche, pero en el reino animal, hay varias, hay varias partes, están las aves, los anfibios, los, los terrestres, y los acuíferos, los animales terrestres, que se pueden comer, tienen que tener, pesuña hendida, y tienen que rumiar, los animales anfibios, no se comen, porque los animales anfibios, no se comen, porque los animales anfibios, fueron creados, para limpiar la naturaleza, los animales anfibios, como el, el sapo, y su derivado, la rana, y su derivado, fueron creados, para limpiar, la naturaleza, de insectos, dentro de los acuáticos, de río, está el cangrejo, el cangrejo, no se hizo, para que el hombre, se lo comiera, el cangrejo, es el que limpia, la naturaleza, limpia la naturaleza, del río, pero el hombre, se come el cangrejo, si usted puede verificar, el cangrejo, tiene hasta gusano, en su, en su caparazón, porque el cangrejo, se alimenta, de desperdicio, porque el cangrejo, en su, en su forma, natural, fue inventado, fue creado, para limpiar, los ríos, de los cadáveres, porque cada animal, muerto, que cae sobre la tierra, eso la pone inmunda, entonces, el cangrejo, fue creado, para limpiar, los ríos, para limpiar, los mangles, sin embargo, el hombre, vive, comiéndose, el pobrecito cangrejo, y luego, quien va a limpiar, los manglares, quien va a limpiar, quien va a limpiar, los ríos, entonces, eso no se hizo, para comer, pero el hombre, se lo come, igualmente, la serpiente, no se come, y todos esos animales, que son anfibios, los anfibios, no se comen, pero hay otros lugares, que hay un plato, muy exquisito, que se llama, el plato, el anca de rana, es uno de los platos, más caros que hay, sin embargo, eso no se hizo, para comer, ni la jaiba, ni el cangrejo, ni la tortuga, ningún anfibio, fue creado, para comer, entonces, los terrestres, pesuña hendida, y que rumíe, si rumía, y no tiene pesuña hendida, no es coche, y si tiene la pesuña hendida, y no rumía, tampoco es coche, entonces, el puerco, no es coche, porque el puerco, aunque tiene la pesuña hendida, aunque rumía, pero no tiene la pesuña hendida, y la Torah dice, que no se debe, de comer puerco, pero la gente dice, no, es que ya Cristo, me limpio el puerco, pues sígase comiendo, su chanchito, y después, aquí usted se enferme, entonces, vaya donde el médico, y hágase socio, de las farmacias, y de los doctores, y siga comiendo su chanchito, no me haga caso a mí, ahora en diciembre, no se preocupe, llénese de chanchito, no importa, que su vida es suya, y la mía es mía, pero la escritura habla, claro, que eso no se hizo, para comer, hay otras cosas, que se pueden comer, en el mar, tenemos una variedad, los animales, que tienen escama, y aleta, lo que no tienen escama, y aleta, no se pueden comer, ¿por qué? porque lo que no tienen escama, y tienen aleta, cuando comen las toxinas, al no tener aletas, ni branquia, pueden tener branquia, pero no tienen aleta, las toxinas, se quedan incrustadas, en el cuerpo del animal, por eso el tiburón, no se come, porque el tiburón, no tiene aleta, pero no tiene escama, todos los peces, que tienen escama, se pueden comer, ¿por qué? porque las escamas, son espora, que expulsan del animal, los nutrientes tóxicos, por eso es que se come, el pescado debe de ser, con aleta, y que tenga escama, si tiene aleta, y no tiene escama, no es coche, y si tienes cama, y no tiene aleta, no es coche, ¿ve? entonces, en las aves, eso es claro, el quebrantahueso, el gallinazo, todos esos animales, que son, que son aves de rapiña, no se pueden comer, porque esos animales, fueron creados, para limpiar los cadáveres, usted no ve el buitre, en otros lugares, donde yo he ido, que hay muchos buitres, en Israel, por ejemplo, hay una especie de buitres, que son hasta blancos, los buitres, son llamados, para limpiar la naturaleza, cuando un animal, en la calle lo matan, que hace el buitre, se come ese animal, y ya, verdad, ese animal, viene, y desaparece, aquí no hay buitres, aquí hay un animal, parecido, que se llama la laura, pero aquí hay peores animales, que son los que tiran los perros, en los, en los afacones, tiran los perros, muertos, en las basuras, tiran, abandonan los perritos, aquí hay animales, animales todavía mucho peores, verdad, animales que son todavía mucho peores, de dos patas, porque un hombre, una mujer, que tira un perro muerto, en un basudero, donde vive gente, no es un ser humano, es un animal, óigame bien, y perdónenme, pero es así, entonces, la naturaleza, fue creada, para eso, cada especie natural, vino con un dispositivo, para hacer una función específica, sobre la faz de la tierra, hay animales, que tienen más visión, que muchos seres humanos, porque hay gente, que no sabe, para qué vive, hay gente, que tiene tan poca visión, que no sabe para qué vive, el burro sabe, para qué vive, los animales, entienden, cuál es su misión, porque vinieron codificados, para hacer un trabajo, en su forma instintiva, pero hay, animales parlantes, homoparlantes, que tienen cinco sentidos, y no saben, a qué vinieron a la tierra, no saben, a qué vinieron a la tierra, hay gente, que no sabe, a qué vino, ni en dónde está, ni para dónde va, pero los animales, tienen propósito, los animales saben, por eso, es que yo le digo a usted, la propia naturaleza, nos enseña a nosotros, entonces, esos animales, los anfibios, los terrestres, que no son, rumiantes, ni que tampoco, tienen pezuña hendida, todos esos animales, fueron creados, para limpiar la naturaleza, la gente no sabe, que cuando agarra, y saca de un manglar, 50, 60, 70, 100 cangrejos, le está haciendo un daño, al medio ambiente, porque, porque en siendo animal, que se muera, eso va, esa carne descompuesta, va a afectar, los manglares, pero vivimos, en un país, donde no hay conciencia, vivimos, en un país, donde la gente, piensa con el estómago, vivimos, en un país, donde la gente, no le importa nada, pero en otros lugares, con criterio, con educación, si se le da, se le da anuencia, a eso, y eso está en la escritura, la escritura dice, el animal que se tiene que comer, y el que no se tiene que comer, pero los seres humanos, de aquí dicen, no, ya hombre, se puede comer de todo, coma de todo, no se preocupe, que hay dos lugares, que lo van a esperar, la clínica, y la farmacia, y en la minoría, de los casos, en el barrio, de lo acotado, entonces, el menú, sugerido, para Rojasaná, es, carpa judía, carpa, la carpa, es kosher, la carpa, el pescado, que le dicen la carpa, caldo de gallina, con fideo, ternera, con vino y ciruela, arroz, ensalada, de lechuga, con almendra, y mousse de chocolate, eso es riquísimo, eso es riquísimo, eso se llama, comer sano, eso es en Rojasaná, en Yom Kippur, que se celebra, el día de Tisri, entre Rojasaná, y Yom Kippur, se hacen, obras de caridad, se visitan, se, 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 se visitan, los enfermos, es un día de ayuno, y es el único, es el único día, que desplaza al Shabbat, entonces, en Yom Kippur, solamente, se come, al final de Yom Kippur, que se hace, se hace, una sopa, Yom Kippur, es el único día, que no se celebra dos veces, porque no se puede exigir dos veces, que se ayune, entonces, en Yom Kippur, se ayuna, desde la caída del sol de un día, hasta la caída del sol del otro día, que se hace antes de Yom Kippur, en Yom Kippur, mire, no ayunan, ni los, no ayunan, los enfermos, ni los niños, pequeños, y en la antigüedad, las chicas solteras, se vestían de blanco, y los varones, también, y solían, buscar parejas, está el Kornidre, que es el comienzo de la fiesta, donde el Hassan repite tres veces, y la gente está en pie, y se sostiene la Torah, para la comunidad, la Askenazi, es muy emotiva, entonces, el Kornidre, anula los juramentos, eso lo estuvimos, haciendo en Yom Kippur, de la propia persona, formulando momentos, de desequilibrio emocional, si está dolorido, enfadado, enfermo, se vincula, a la conversión, de los marranos, en España, se viste el talit, y los demás días, se lleva, de día, no de noche, ya que por la noche, se lleva, el talit, o el talit pequeño, que se hace, la sugerencia gastronómica, para después de Yom Kippur, antes del ayuno, se toma, un caldo de gallina, con cubitos de huevo, gallina con salsa, de perejil, y arroz blanco, suflé, de cintitas, compota de pera, eso es antes del ayuno, y después del ayuno, se puede hacer, una sopa, o arenque con jalá, manteca, café con leche, pudín, después de una hora, caldo de gallina, con fideo, y compota, eso se hace, después de Yom Kippur, ahí está, la receta, ahí está, lo que se hace, cualquier ayuno, así, si después, si antes del ayuno, mire lo que me dan, y después del ayuno, mire lo que tengo, uy que rico, que rico es ayunar, entonces, ahí tenemos Sukkot, para ya ir terminando, Sukkot, es la última fiesta, que se celebra, de las siete, fiestas principales, Sukkot está, dentro de las tres principales, hay siete fiestas, como ya hemos escuchado, está Pesa, los siete días de Matzó, que son los Bikurín, está Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, y Sukkot, hay tres fiestas principales, Pesa, Shavuot, y Sukkot, por eso, cuando usted lee la escritura, que dice, y cuando llegó el día, de la gran fiesta, ahí los traductores, no le pusieron, qué tipo de fiesta era, puede ser, que sea Pesa, puede ser, que sea, Shavuot, o puede ser, que sea, Sukkot, entonces, cuando usted lea, cuando llegó el día, de la gran fiesta, pueda que se esté refiriendo, a Pesa, pero por qué, no le pusieron Pesa, la idea era, que la gente, no se diera cuenta, de estas cosas, cuando dice, cuando dice, en ciertos lugares, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo, cuando llegó el día, de Pentecosté, y por qué ponen, el día de Pentecosté, por qué no ponen, el día de Shavuot, porque Shavuot, es la segunda fiesta, donde había, muchas personas reunidas, porque es una fiesta, que se celebra, en Jerusalén, igual manera, en Sukkot, en Sukkot, Jerusalén, se llena, como este Sukkot, que pasó, Jerusalén, se llena de gente, en todos los lugares, se hace en Sukkot, en toda la calle, y en este año, vimos la marcha, de las naciones, 70 naciones, 80 naciones, marchando, tocando el chofar, porque eso no aparece, en la Biblia, porque los traductores, cristianos dijeron, si le ponemos eso, a la gente, la gente va a ver, una conexión con Israel, y como nosotros, no queremos, que haya relación, con el judaísmo, entonces tenemos, que ponerle otra cosa, y vámonoslo a inventar, vamos a inventarnos, ahí, la coronación, de la primavera, usted no ve mucha iglesia, por ahí, celebrando, el día de la cosecha, que cosecha, si ninguno de ellos, son agricultores, la fiesta de la primicia, oiga, la fiesta de la primicia, cuando se está celebrando, Yonquipul, porque, porque el cristianismo, porque el cristianismo, los inventores del cristianismo, agarraron, lo que le, lo que le gustó, de la Biblia, y solamente, pusieron una zarpicada, de la cultura, y luego, le añadieron, otras cosas, para celebrar, en vez de celebrar, pesa, vamos a ponerle, la semana santa, para celebrar, eh, la fiesta de la primicia, vamos a ponerle, eh, que se yo, San Valentín, para no celebrar, suco, bueno, vamos a ponerle, noche buena, toda esa, es una cosa inventada, por el paganismo, todo eso, fue inventado, ahí no hay nada bíblico, nada absolutamente, nada de lo que se celebra, hoy en día, es bíblico, ni noche buena, ni San Valentín, ni semana santa, nada de eso, es bíblico, ahora, acuérdese, como la cultura, romana, y la cultura, griega, incorpora también, gastronomía, entonces, hicieron, un sincretismo, tomaron parte, de la cultura hebrea, un poquito, y entonces, tomaron, la cultura helénica, y la unieron, pero la gastronomía, está presente, en toda la cultura, hasta los brujos, tienen este, usted no oye, ese famoso, asunto, que hacen, de que el priyé, que es un asunto, de que de maíz, de con menta, y cosas, eso es gastronómico, pero antes también, esas culturas paganas, iban, la misma festividad, de Halloween, que es la festividad, de Halloween, y porque se usa, la calabaza, la gente tiene, que entender eso, Halloween, es una fiesta, pagana totalmente, y diabólica, entonces, la gente, porque celebrar, el día de la muerte, mejor celebremos, el día de la vida, porque hay que andar, celebrando, el día de la muerte, pero no, aquí la gente, son mono, aquí la gente, se eviten de todo, aquí la gente, hicieron su Halloween, aquí muchos, se vistieron de diablo, de no sé qué, de muerte, de gente, con descabezado, entonces, no es menos cierto, el país, lleno de violencia, y la gente, buscando adorar, a la muerte, entonces, lamentablemente, por eso es que nosotros, no nos podemos callar, y por eso es que tenemos, que seguir hablando, ¿por qué? porque la gente, no sabe el daño, que es espiritualmente, celebrar, todo este tipo, de cosas, que son diabólicas, son diabólicas, cuando hay fiestas, sanas, que enrola la familia, que permite, que la familia, celebre, en conjunto, sanamente, para su provecho espiritual, y sobre todo, bíblico, ¿por qué yo tengo que estar, celebrando, otras fiestas, si las fiestas, que me van a ayudar a mí, espiritualmente, y que son el reloj profético, ¿por qué yo tengo que estar, celebrando otras? ¿Quién le dijo a la gente, que para yo juntarme, con mi familia, es una vez al año, a los actores, como dice, Goldwyn, en la interacción social, como un teatro, ya comenzaron los teatros, y las festividades, a todos los actores, ya comienzan las festividades, ¿por qué? Porque eso es algo, que fue, creado, para eso, eso va relacionado, a un comercio, eso va relacionado, a un sistema de negocio, eso va relacionado, a un estilo de vida, que por eso, es que muchos pastores, no hablan de eso, porque, como tienen en sus iglesias, mucha gente, que tiene negocio de eso, y ahora mismo, tienen a San Jaín, tienen a, a San Valentín, tienen a, al Barrigú, como es, a Santa Claus, no se puede hablar, en contra de eso, porque se me va, la gente se me va a poner guapo, y después no me va a traer, nada a mí, vamos a dejar eso así, pues mire, eso está mal, eso está mal, eso es un sistema de negocio, y eso no es bíblico, y ahí no hay bendición, ahí hay negocio, entonces, quiere la gente escucharlo, no es la verdad, eso no es bíblico, eso, eso se lo inventaron, los hombres, en la fiesta de Sukkot, se hace una cabaña, un mishkan, esa fiesta de la primavera, esa fiesta de Sukkot, pertenece, a la fiesta del otoño, el pueblo, suele subir a Jerusalén, durante el reinado de Salomón, estas fiestas tuvieron, plena vigencia, y en la época, del exilio, se la recordaba, como algo histórico, miren, eso es algo hermoso, la gente no se imagina, lo hermoso que es celebrar Sukkot, en la actualidad, en la diáspora, se recuerda, tres aspectos históricos, el Israel auténtico, festejo y agrícola, en el hemisferio sur, el significado agrícola, pierde sentido, por su diferencia de estaciones, obviamente, como lo que hemos estado hablando, la diferencia, de entorno geográfico, pero se usan, en el arbat jaminin, que son cuatro especies, está, la rama de palmera, y eso está en la escritura, libro de Levítico 23, rama de sauce, rama de mirto, y el etro, esas cuatro especies, se utilizan, en Sukkot, los sacrificios de animales, en tiempo del templo, se ofrecían, en Rojas Haná, en Yom Kippur, y se prescribieron, 19 siglos, antes de Tito, que el general romano, destruyó el templo, en el año 70, pero, Sukkot, es una fiesta, que se debe de celebrar, en Jerusalén, pero como todo el mundo, no puede ir a Jerusalén, entonces, hacemos el micrá, en las naciones, fíjese, hay tres fiestas, que dice, y subirás al lugar, donde el Eterno Teologín, te haya mandado, por eso, el que pueda celebrar, pesa, allá en Jerusalén, excelente, el que puede celebrar, Shavuot, en Jerusalén, excelente, el que quiera celebrar, pueda celebrar, Sukkot, en Jerusalén, excelente, pero el que no pueda, vamos a celebrarla aquí, con el mismo sentido, es el micrá, es el, es el, el ensayo, porque Sukkot, representa la entrada, a la era milenaria, por eso, toda la efectividad, tienen un calendario, y son el reloj profético, del Eterno, y es por eso, que yo le digo a la gente, que a medida, de que vaya conociendo, la fiesta, y la vaya adoptando, su vida, va a poder comprender, el contexto histórico, en la escritura, y va a poder, entender, en sentido, crítico, y, racionalizado, lo que respecta, realmente, a vivir conforme, a como la escritura, dice, entonces, que se cena en Sukkot, toda la noche, pasta de hígado, caldo de hueso, con, con queplet, pollo al vino, crema de espinaca, charlot, y todo lo relacionado, a eso, allá utilizamos, que cada familia, entre a la Sukkot, toda la noche, por siete días, una familia diferente, lleva su cena, comen la Sukkot, y, esperamos que el Eterno, nos provea un, un, nos provea un terreno, bien grande, donde podamos celebrar, ahí, toda la fiesta, y que cada familia, haga su Sukkot, y que pareciera, como que estamos, en el, en el, en el desierto, celebrando, todas esas festividades, es algo interesante, nosotros no perdemos la fe, y creemos, esperamos en el Eterno, que pueda proveernos, ese terreno, donde podamos ir a ese lugar, y prepararlo, acondicionarlo, para celebrar nuestra fiesta, ahí, porque eso es algo, sumamente hermoso, la gente no sabe, de lo que se está perdiendo, y la gente no sabe, lo que significan las fiestas, entonces, ya para ir terminando, por último tenemos, Sinjah Torah, Sinjah Torah, es el octavo, es la fiesta de la Torah, el día de alegría de la Torah, acaba y comienza, con la lectura de la Torah, en el Uttarén, se canta, y se danza, frente al muro, al cótel, y en otro sitio, los representantes, de las sinagogas, y público, cantan, y danzan, hasta altas horas de la noche, eso es Sinjah Torah, igualmente, Sheminí Aseret, que es el octavo día, y bueno, imagínese, donde se canta, donde se goza uno, es algo sumamente interesante, de modo, que hemos terminado, con las festividades, faltó, Shabbat, y faltó, Roskodesh, esas dos fiestas, la fiesta semanal, y la fiesta mensual, pero eso será, en otra ocasión, así que yo espero, que este programa, le haya servido, de orientación, para todos ustedes, que están en las naciones, y que están preocupados, en conocer, lo que es, regresar, a nuestras raíces, nosotros, estamos, en la mayor disposición, de instruir, aquel que quiere ser, instruido, restaurar, aquel que quiere ser, restaurado, enseñar, aquel que se quiere, dejar enseñar, por eso, tenemos una serie, de documentos, preparados, para todo aquel, que quiera aprender, gratuitamente, y obviamente, la gente, que está en la nación, sabe que puede contar, con mi apoyo, con mi ayuda, para instruirle, si usted tiene, alguna inquietud, recuerde, contactarnos, a los teléfonos, 809-671-2593, o, entre a nuestra web, www.ministerio, directo al corazón, o descargue, la aplicación, mesiánico, en Google Play, Play Store, y iTunes, que el eterno, le bendiga, que el eterno, le guarde, y a todos los hermanos, de la diáspora, recuerde, nuestra, nuestro próximo, nuestra próxima avanzada, a Panamá, del 22, al 29, que el eterno, le bendiga, y que el eterno, le guarde, hasta una próxima ocasión, Shalom, Shalom. ¡Gracias! 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 Gracias.